El secuestro y asesinato de una cambista a manos de un trabajador de la Municipalidad de Miraflores y dos cómplices ha vuelto a enfrentar al municipio y a los cambistas sobre su situación en las calles. Todos habíamos sido reconocidos, tenemos RUC, en mi caso, yo tengo RUC, doy boletas, no tengo ningún problema, soy informal, ellos nos han vuelto informales. Sin embargo, el crecimiento de asaltos a cambistas en las calles miraflorinas también ponía en riesgo a los transeúntes, pues los asaltos eran cada vez más violentos. Cuando ingresó el alcalde Molina, su primera preocupación fue darle seguridad a los vecinos. En este contexto se emitió la ordenanza 508 donde se prohibía el cambio de monedas transgénicas a vía pública. Deben haber alrededor de 50 cambistas que están todavía en la vía pública y que, como ellos mismos reconocen, tienen que estarse escapando de la Municipalidad. Y el hecho de que no tengamos un local, eso no quiere decir que seamos informales. El señor Molina nos ha desconocido totalmente con su ordenanza que ha emitido la 508, donde nosotros siempre hemos estado regulados dentro de la Municipalidad, en todas las gestiones anteriores. Este grupo de cambistas alegan haber contado con permiso de funcionamiento en las anteriores gestiones municipales. Sin embargo, esta condición se les fue retirada en el 2019 con el inicio de la actual gestión. Así como yo, hay muchos compañeros que de esto vivimos. Como les digo, ya son más de 35 años que venimos trabajando. Primero he trabajado acá en Núñez de Balboa 18 años y el 2009 me pasan a mí, la misma Municipalidad me pasa para acá. Yo tuve un asalto el 2009, a raíz de ese asalto yo pierdo la pierna. Y yo con mi discapacidad, aún así, yo sigo trabajando, sigo arriesgándome, sigo, porque soy el único sustento de mi hogar. Durante la gestión de Jorge Muñoz, estos cambistas que llegaron a ser 200, contaron con botones de pánico para mantener su seguridad. Así como la de un código QR en sus chalecos que los identificaba como formales en las calles. ¿Ustedes han contado con permiso municipal para poder trabajar aquí? Siempre, desde la época del señor Andrade, siempre hemos contado con permiso, con autorizaciones. Es más, hemos tenido convenios con la municipalidad y con seguridad ciudadana y con una empresa de pulsadores electrónicos. Es más, en la última gestión, el alcalde Jorge Muñoz, acá que tuvo dos gestiones como alcalde de Miraflores, nos pidió como condición comprar un dispositivo de pánico, el cual es el que usan los policías en los bancos, cualquier cosita que pasa. Eso lo compramos nosotros. Tenía GPS en tiempo real, estaba conectado con seguridad ciudadana y con la empresa que nos brindaba también el dispositivo. Si el alcalde no hubiese desarticulado ese protocolo y ese convenio que teníamos, nuestra compañera, que lamentablemente la han asesinado, estuviese viva en estos momentos. Porque si ella ve que se la están llevando en un carro, pulsaba el pulsador, inmediatamente con GPS la ubicaban donde estaba, estuviese viva la compañera. Este grupo de cambistas que continúa trabajando en las calles, han presentado una acción de amparo contra la resolución municipal. Gracias por ver el video.